Música 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 Y bueno si vamos a pisos nos van a matar Si vamos a saltes no hay cofre Si vamos aca no hay nadie Si vamos aca no hay nadie Y bueno tarde, lo siento Te llamo perro Tu era un coche de los petes Me iria a ver No tengo Cerra los petes, pedazo los petes Ah, cago un chupapérgolas Conmigo Ah no, no, el cago hijo chica Que es... Un chupapérgolas No hay cago 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 Aaaaaay, casi Uy, lo dejó delante de mi cara These Они Actualmente Me Me No hay cago From this Tu que O No hay tampoco y El Cago Los Los No, no, ¿por qué está ahí? ¿De dónde? Ah, acá arriba, mirá Cabo, hijo de puta, eso, sí ¿Quién está? Acá, mirá Cabo, no, mierda, yo soy No, no quiero ¿Qué soltabas, armo? ¿Qué soltabas, armo? ¿Por qué está ahí, madre? Dale, foco, amare Focó No, no, no Gracias por ver el video.